hola racita youtube como están espero que muy bien yo estoy de maravilla estamos aquí en friday de triste game que que chingados dije no se que chingados dije pero estamos aquí en viernes 3 este grandioso juego que todo el mundo juega claro que si y por qué no nos lo chingando estamos aquí jugando no se que personaje voy a tocar no se vaya a ser jason creo que no porque yo a jason tengo con una bolsa en la cabeza así que bueno vamos allá vamos a ir de personaje creo si vamos a ir de personaje claro que si vamos a ir de personaje tenemos esta que si te habrá sido nos desplazamos cinco minutos después sobrevive para los que no se pueden hacer temática de viernes 13 que supongo que todos saben esa temática porque todo el mundo lo juega yo yo pues yo apenas estoy jugando lo bueno no no estoy jugando sino que apenas grabando lo hay que sobrevivir a jason jason es otro jugador por ahí y tenemos que sobrevivir a él de qué manera podemos marcar a la policía o podemos irnos en auto para reparar el auto tenemos que conseguir diferentes piezas como viene siendo la batería como viene siendo la gasolina como viene siendo las llaves del auto y así nos podemos ir o llamando a la policía que tenemos que encontrar una casa aquí tenemos algo esto creo que es un nuevo no sé nunca nunca me ha tocado verlo bueno para para poder escapar a la policía tenemos que ir a la casa donde hay un teléfono y ahí no donde hay una radio perdón donde hay un teléfono es para marcar a Tommy Harvey's bueno para la policía es encontrar una casa donde hay una radio y también encontrar una pieza para poder repararla y así podemos llamar a la policía tenemos que esperar cinco minutos otra cosa que otra cosa que es llamar a Tommy Harvey's pero llamar a Tommy Harvey's no sirve de un carajo básicamente llamar a Tommy Harvey's es encontrar una casa con un teléfono de marcas y ya cuando uno de nosotros o uno de los sobrevivientes muera a manos de jason o por lo que sea se convertirá en Tommy Harvey's y Tommy Harvey's solamente tiene la tarea de rescatarnos pero no sirve de un carajo porque solamente le dan una escopeta y pues la escopeta nada más tiene una bala entonces le da la escopeta y ya valió madre pero bueno si existe una manera de matar a jason pero es con Tommy Harvey's pero tienes que hacer un chingo de cosas tienes que ir a la casa de jason ponerte el suéter de su mamá y así jason se apendeja y dice ay yo soy mi mamá y soy mi mamá y pues ya puedes aprovechar porque se apendeja y lo matas y ya bueno ahora si vamos a ir a esta casita no se cuantos jugadores seamos no se como podemos ver eso a ver como se puede ver cuantos jugadores hay en la partida a ver ah se puede voltear para atrás ah que ahí está somos siete personas seguimos vivos y jason ha matado a nadie ay Dios mío solté esto que esto nos puede ayudar para cuando si es que nos agarra jason con eso nos podemos defender ok checamos los cajones cerramos aquí porque jason puede ser que venga y cuando nos enteremos que está aquí se debe demasiado tarde compañero no me asustes me asustó pinche puto escuché como que alguien venía por la ventana dije ya valió verga una radio esta radio nos sirve básicamente para tener comunicación con sus compañeros jason ya viene jason escuchan este sonido escuchan este sonido de esa contechita significa que viene jason tenemos que tenemos que ocultarnos no tenemos que escapar de él porque ocultarnos no sirve de nada en este juego nos podemos ocultar en los armarios nos podemos ocultar debajo de la mesa pero ya le digo yo que nos sirve de mucho porque tienes que aguantar la respiración porque si no aguantas la respiración pues y jason puede ver tus latidos pero si aguantas la respiración mucho tiempo ok hola 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 amigo creo que tenemos que irnos de aquí amigo pero si voy a seguir a ese compañero sinceramente ese compañero vino muy confiado conmigo pensando que yo podía que yo podía hacer algo pero no tengo ni idea que hacer vamos compañeros vamos vamos hacia esa dirección tenemos que mi misión ahorita es escapar obviamente vamos a ver si podemos encontrar algunas piezas en el carro hay que checar donde está donde hay un vehículo también podemos escaparnos en bote tenemos un bote aquí a la derecha podemos escaparnos en bote pero creo que ocupa lo mismo que el auto solamente que una pieza menos pero lo reemplaza con las hélices que se necesita el bote para escapar muy bien tenemos esta gran mansión no se si meternos aquí porque aquí fue donde aquí es donde se hizo toda la historia al principio de jason matando al personaje se escucha la cantecita mas fuerte hay que tener cuidado con eso miren ese niño es mongolito abre la puerta exactamente le ponemos seguro así eso no puede abrirla y ahora vamos a encontramos un arma muy bien ah que pendejo algunas armas sirven mas para hacerle daño esas cosas sirven mas para pendejarlo para aturdirlo ya les digo yo que les recomiendo armas que le aturdan porque armas que le hagan daño no sirve de nada porque basicamente no se puede matar a jason si no es que haces una serie de combinaciones pero bueno vamos a ah que tengo otro compañero hola compañera como estas? a ver ponte una escopeta wey y yo que me la iba a coger ah se crea no se crea no muy bien vamos por aqui osea aparte porque la dejan abierta chingada madre que no es que se puede meter jason por aqui hola buenas tardes que pedo que pedo que pedo que pedo que fue eso? por que grito? aqui esta jason no me jodas que aqui esta jason no me jodas aqui esta jason aqui esta jason o por que grito? estoy muy tenso eh que es eso? que es eso? por que grito suena tan fuerte? no se si jason este cerca o que pedo ah dios mio me espato el culero wey ah jaja vamos a la verga me saco un pedo me saco un perro susto wey se los juro no mames no mames no mames vamos a la verga corre a la verga pendejo me saco un perro susto se los juro wey ay 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 vamos a la verga vamos a la verga a esta casa matos me saco un perro susto ese wey jajaja no ahi viene pero por que viene por mi? si en la casa hay dos mas wey se pudo haber matado a las dos que estaban adentro de la casa porque viene por mi? dios mio y hay son que tienes contra los negros? ese malito racista que? podemos que esto rapido? ay dios mio pero porque viene por mi wey? estaban dos en esa casa wey no mames no mames no mames no mames no mames no mames vente vete vento vente puto vente puto vio pero por que vio por mi? ve pichata vio mamon vamo 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 adios hola guapete Hola, ¿cómo estás, guapo? ¿Cómo estás? ¡No, ponga una trapa! ¡Corre a la verga! ¡Auxilio! ¡Me va a matar, gay! ¿Ahí viene? No sé si ahí viene No te sopieses, pendejo ¡Corre a la verga! ¡Corre a la verga! No sé si ahí venga Creo que piensa que aún no estoy en la casa ¿O qué pedo? No sé, pero vamos a ponernos aquí Básicamente porque no hay que hacer ruido Porque Jason tiene sensores que detectan El sonido, dice el pedo No sé dónde está Jason ¡Wow, wow, no, vamos! Vamos a ir a Vamos a ir a la casa de estos vatos, perdonen amigos Pero tengo que ir a su casa para... Para que no me maten a mí ¿No tienes seguro? Ah, weón, no tienes seguro Hola, ¿cómo están? Creo que estos son los vatos que van a la otra casa conmigo, ¿no? Puta madre, y eso no vino por ellos, güey O sea, ¿qué tiene Jason con los negros? O sea, estos vatos estaban adentro de la casa bien a gusto Y se están yendo solos, o sea, me dejan solo No mames, en este juego es racismo, güey ¿Por qué no quieren al negro? A la verga, tengo la boca hecha mierda ¿Por qué no quieren al negro, güey? Chingao Y ahí son, perdimos a Jason, lo bueno Aquí adentro hay unas llaves del carro, creo Pero pues no sé No sé si es esta casa, porque esta casa es muy grande No, no, no Vamos a ir a una casa que esté menos discreta Porque una casa grande es un... ¿Qué pedo? No me jodas, no me jodas Una casa grande es un buen objetivo para Jason Voy a seguir a esos vatos, eh Si tanto quieren estar unidos, yo me voy a unir a ellos Uy, te asusto Ah, ¿qué dijeron? Se asustaron, güey Nos metemos a esta casa Ya chilecito a descansar Vamos a poner una trampita Una trampita para Jason Claro que sí La ponemos de este lado No puedo Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, eso quiere decir que Jason tiene el... Tiene la agresividad activada ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uy, se están ahorcando una ruca Eh, todavía no es viernes, culero No lo ahorques Acaban de matar a alguien, creo Creo que acaban de matar a alguien, güey Vamos a ver cuántos quedan vivo Ok, se acaban de matar a dos Sí, sí, creo que Acaban de matar a un vato y otro que se fue de la partida Ok, acaban de matar a la policía Ok, ok, ok Ahora hay que esperar cuatro minutos Y hay que esperar por dónde va a venir la policía La policía puede venir de dos lugares Eh... Puede venir de... De nuestro lado izquierdo O de nuestro lado derecho Como pueden ver por ahí Puede venir de dos lados Hechizos a adivinar por dónde van a venir Aquí tenemos la batería del carro Acá afuera Esa batería del carro Vamos a ver cuánto necesitan para el carro Ah... Llenar el bote de gasolina Ok Tenemos más probabilidades de irnos en barco Que irnos en carro, eh Porque no tenemos nada puesto en carro Y en bote tenemos ya puesta la gasolina Ok, eso ya está muy cerca Ok, aquí es que barros por la policía Las que no sé dónde vayan Dónde vayan a venir Voy a seguir mis compañeros Honestamente, voy a seguirlos Y ya sí Si salen por la derecha Pues ya me puedo ir con ellos Tanto me quieren Uy, aquí está Jason 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 Vamos, vamos al otro lado Ay, por fin quieren ir a por mí, güey Fue por ellos Fue por ellos Pues bueno, creo que he cambiado de planes Vamos a ir por la derecha Ojalá que no se venga por la derecha, güey Que no vaya por la izquierda Porque si va por la izquierda Estoy totalmente jodido Vamos a confiar en mi instinto Vamos a confiar en que va a venir por la derecha Porque si va por la izquierda O estoy más que muerto Porque tú vas a tener que recorrer Todo el mapa completo O igual puede venir por No, 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 no Creo que puede venir por tres lugares, güey Pero no estoy completamente seguro Ok, recuperamos esta mina Y nos vamos corriendo otra vez Vamos a ir a esta casa No, no, esta casa ya está looteada Ya está looteada Ya está revisada y todo Vamos a escorrernos aquí Básicamente para recuperar esta mina Y si es que viene Ya están por mí Poder correr Porque muchas veces pasa que Que no puedes correr Que no tienes esta mina Y básicamente ya eso te alcanza Así que, bueno, vamos Queda un minuto 25 segundos hasta ahora mismo Para que llegue la policía Y puede venir por ahí O sea, por ahí puede venir la policía Esperemos que sí Por favor resen Porque por aquí venga, güey Porque si no viene por aquí, güey No mames Vamos a escondernos Lo más pronto posible Aquí en la oscuridad De todas maneras No creo que Jason venga Hacia acá, no sé por qué Ok Aquí ya no puedo ir Vamos a escorrernos aquí, güey Vamos a escondernos aquí Vamos a esperar a que venga Jason Y estoy escuchando Estoy escuchando cosas Pero creo que es Por la radio que recogí Mi compañero están hablando Pero estoy escuchando como No sé Como Como cosas por ahí Bueno, también aprovecho Para También aprovecho para Recordarles que me sigan En Facebook Que me sigan en Twitter Los links están acá abajo En la descripción de este video Para que vayan y me sigan Así que pues nada Estaré compartiendo Estaré compartiendo Mis videos Y para la gente que comparta Estos videos en Facebook Los estaré saludando Eh, eh, algo por ahí Algo por ahí Ya saben Ah, sí Ah, tía, no sé qué hacer, güey Es como soy un pussy No, no me dan muchas ganas De, no me dan muchas ganas De ir hacia allá Con Jason Por favor 15 segundos Por favor Que aparezca la policía Por aquí, güey Por favor Mis compañeros Nadie ha conseguido un carro, ¿verdad? Nadie ha conseguido un vehículo Creo que no Creo que ¿Cuántos quedamos? A la verga Quedamos dos vivos No, la policía está del otro lado La policía está del otro lado, güey No me jodas Y nada más somos dos No, güey Estamos muertos, güey Estamos muertos Nada más somos dos Nada más quiero un compañero y yo No, güey No puede ser No, 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 no Tenemos que pasar No, qué mala suerte tenemos, güey La policía está del otro lado La policía está del otro lado Tenemos que irnos allá otra vez, güey Chingada madre No, 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 no Me jodas, no, 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 no Me jodas Creo que Jason va a ir a por él, eh Ok, luego si vamos a estar en carretera Voy a correrle ya Ahí está mi compañero Teníamos que irnos, ya Tenemos que irnos Hola, 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 hola No sé si Jason vaya a estar Esperando ¡Ah! ¡Ah! Nos hemos de vocalizar No sé si Jason vaya a estar Esperándonos Allá en La policía ¿Cómo puedo ver en el mapa? Hay una llave Quiere decir que No, vamos, no, vamos Está entretenido con el otro Está entretenido con el otro Vamos Puedo aprovechar, puedo aprovechar ¡Elegrito se salva! No, 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 no Uh, voy a matar a uno ¿Es... ¿Es una persona? Recuperamos estamina Y quiero que tiene algo Oh, oh, oh Seguir para Seguir para curarse No, no, no No, vamos, no, no No, 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 vamos ¡Vamos, venga, 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 venga! ¿Quién es eso? Oh, Dios mío No puedo mirar Agarramos el carro Con no sé para qué Nos vamos ¡Nos vamos, compañeros! ¡Nos podemos escapar! ¡Vamos a la policía! ¡Ah, no tengo derecho, güey! ¡Nos podemos escapar! ¡Nos podemos escapar, güey! ¡Nos vamos a escapar de Jason! ¡No, no tengo estamina! ¿Vamos a recuperar estamina? Creo que Jason No sé si Jason mató a mi compañero No, no, sigue vivo, sigue vivo ¡Compañera! Mi compañero No, mi compañero está hasta atrás, güey, no la va a matar, güey Yo me voy a la verga, mi neta Yo la voy a esperar No podría esperar, güey, pero no quiero esperarla ¡Ahí está la policía, policía! ¡A la policía! Espérate, espérate Quiero ver que venga Jason, güey ¿No viene Jason? ¿Dónde viene Jason? ¿Tenemos una llave en el coche? Vamos a dejarla aquí Por si mi compañero viene No sé si quiera venir en carro Pues No veo a Jason, eh Mi compañera ¿La mató? No, no, no Lo veo a mi compañera, eh ¡Ah! ¡Se está yendo en barco, güey! ¡Vamos a la verga! ¡Se está yendo en barco mi compañera! ¡Nos fuimos! ¡Claro que sí! ¡Oh! Y Jason la apeló, güey ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver a esa compañera! ¡Como dice! ¡Tú has sobrevivido! La traducción es un poquito mal, ¿verdad? Pero, pues bueno ¡Ahí está mi compañera! ¡Se va a escapar mi compañera! ¡Y todos nos salvamos! Bueno, no todos Algunos sí se murieron Eje por los que se murieron Eje por los... Por todos los... ¡Vamos! ¡Nos escapamos de Jason! ¡Eso es todo, chingada madre! ¡Woo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, se llama, lo dijiste... ¡Woo! ¡Woo! ¡Pues bueno, raza! Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así, ya saben Déjenme su like Comenten y comparten con todos los amigos Sobre todo, suscríbanse Botoncito de acá abajo Y al lado del botoncito Hay una campanita, güey Ahí, pícale, pícale No te cuesta nada, chingada madre Ya saben que yo soy Nando Y... Nos vemos en la próxima Nos las peleaste, Jason ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!